Música Comenzó hoy en Medellín la séptima conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales más de 27 mil inscriptos, más de 700 invitados e invitadas internacionales de 43 países en lo que es, sin lugar a dudas, uno de los eventos más importantes del mundo y el evento académico más importante que se está realizando en América Latina este año. Música Junto con la conferencia comenzó la 25ª Asamblea General de Claxo donde se están discutiendo y analizando las perspectivas de Claxo para el próximo trienio se está evaluando lo que Claxo hizo en estos últimos tres años analizando sus planes de acción y fundamentalmente definiendo qué haremos ante los enormes desafíos que se presentan hoy en América Latina una América Latina convulsionada, una América Latina donde persisten las alternativas de lucha contra el neoliberalismo. Música Esta conferencia va a ser una gran oportunidad no sólo para decirle que sí a la paz en Colombia sino también para mostrar que desde las ciencias sociales es posible y necesario pensar un mundo más justo, un mundo más democrático y más solidario. Música 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 Música